Vídeo rápido con 3 noticias, las dos primeras de Leo Messi. Leo Messi fue el líder de Argentina en su triunfo por 3-0 contra la selección de Honduras y después del partido tuvo que soportar las bromas de algunos de sus compañeros en redes sociales. El delantero del Paris Saint Germain marcó dos de los tres goles del albiceleste, uno de ellos de penalti y Rodrigo de Paul y el Papu Gómez descubrieron el apodo con el que se refieren a Messi. Otra linda noche con la selección, gracias por el apoyo una vez más, escribió Messi en Instagram. Como pica la comadreja, respondió el jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, que aprovechó para mencionar al Papu Gómez. Está loca la comadreja, publicó el centrocampista del Sevilla. Esta broma refleja en el gran ambiente y la buena sintonía que hay entre todos los jugadores del combinado argentino, como reconoció el propio Messi. Estamos disfrutando cada momento que estamos juntos, también preparándonos con mucha seriedad cuando toca trabajar. Es la última vez que podemos estar todos juntos y tenemos que trabajar muchas cosas. Después no va a haber mucho tras el primer partido del Mundial. Hay que aprovechar cada momento para seguir creciendo como lo estamos haciendo. Por tanto, este es el apodo que le han puesto a Leo Messi en la selección argentina. Vamos a seguir hablando de la pulga y es que sigue batiendo todos los registros con su selección. Leo Messi fue el gran protagonista en el triunfo contra Honduras, tercero, de una selección argentina que ya acumula 34 partidos consecutivos sin perder. La albiceleste llegará al Mundial de Qatar con muy buenas sensaciones y el exjugador del Fútbol Club Barcelona tendrá una gran oportunidad para levantar el título más importante que se le ha resistido hasta el momento. Con la victoria ante la selección de Honduras, Messi suma su triunfo número 99 con la albiceleste y se coloca como el quinto jugador con más victorias con su selección. Por tanto, estos son los números de Messi con la albiceleste y ya para acabar vamos a hablar del actual presidente de la pulga y del exequipo del 10 argentino y es que el presidente del PSG ha remetido contra la equipa azulgrana. El Fútbol Club Barcelona se ha reforzado de lo lindo este verano. Para hacerlo, la directiva ha tenido que trabajar y activar ciertas palancas para asegurarse inyección de capital. Al que la EFI, dueño del PSG y presidente de la ECA, pareció mandar en su última intervención un recado al Barcelona en ese sentido. Las normas controlan los costes, fomentan la inversión y los nuevos inversores ayudarán a garantizar la sostenibilidad del fútbol. Pero tenemos que tener cuidado. Los niveles peligrosos de deuda y los acuerdos mágicos de capital no son un camino sostenible, comentó. El mandatario del PSG animó a los clubes a mirar más allá del presente. Tenemos que pensar a largo plazo, no a corto plazo, dijo en la 28ª Asamblea General del Organismo de Estambul, al que la EFI repasó los objetivos que la ECA se marcó como prioridades en la Asamblea de hace un año. Entre ellas, la estabilidad financiera, el fortalecimiento de sus relaciones, la mejora de beneficios para los miembros, la diversidad y la inclusión y la renovación del espíritu y valores del colectivo. No debemos centrarnos en el pasado, pero la gente no debe olvidar de dónde venimos hace un año. Algunas personas intentaron separarlos, sin embargo, con la nueva SA somos más creativos, más colectivos, más conectados. Hablamos, compartimos ideas, escuchamos y la SA es más fuerte que nunca, afirmó.